La desidia, la falta de planeación o de información y los olvidos Pueden salir muy caros cuando intervienen con nuestras finanzas De acuerdo a información generada por la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros Con Ducef, te diremos 10 errores financieros que debes evitar para no pagar de más al contratar estos servicios Error número 1 No olvides las fechas de tus pagos En ocasiones, aun cuando disponemos del dinero necesario para pagar nuestras obligaciones financieras Se nos pasa la fecha y entonces hay que pagar cobros adicionales Llámense intereses, recargos, multas, comisiones u otros Para que esto no te ocurra, utiliza una agenda, un calendario, recordatorios en tu celular o en tu correo electrónico Error número 2 Las tarjetas de crédito no son de débito, ni tampoco una extensión de tus ingresos El crédito no debe usarse para cubrir tus gastos comunes o un préstamo Además, considera que al echar mano de la tarjeta, usas el crédito más caro del sistema financiero Pues su costo promedio es del 40% anual Considéralo como un medio de pago y cuando la utilices, paga todo lo que utilizaste antes de la fecha límite de pago Al usar así el crédito, la tasa de interés es más baja En cambio, si pagara solamente el mínimo, la deuda se incrementará Avanzamos al error número 3 No evaluar el impacto de las comisiones bancarias Toma en cuenta que en nuestro país, los bancos pueden aplicar más de 40 comisiones Por ejemplo, utilizar cajeros distintos al del emisor de tu tarjeta Es evidente que si planeas o si caminas un poco más, podrías ahorrarte este tipo de gastos hormiga Que pueden crear fugas de dinero innecesario Error número 4 No creas que tener muchas tarjetas de crédito es buena estrategia Hay quienes manejan entre 3 o 6 tarjetas y aún manejándolas de forma adecuada, el costo que representan es significativo Considera que de cada tarjeta que manejes, deberás pagar una anualidad cuyo monto varía desde 0 pesos hasta 460 pesos en el caso de las clásicas Pero si son tarjetas oro, platino o tienes adicionales, el gasto aumenta aún más Y seguimos avanzando Error número 5 No firmes el contrato de ninguna tarjeta o préstamo sin leerlo antes Este documento describe tus derechos y obligaciones y si las incumples, deberás atenerte a los costos Es preferible estar informado Error número 6 No evaluar con presupuesto en mano tu capacidad de endeudamiento Se recomienda que las deudas no rebasen el 30% de los ingresos para que no afecten tu calidad de vida Por eso, antes de asumir alguna deuda, conoce cuál es la cantidad máxima por la que te puedes endeudar Vamos por el error número 7 No comparar las tasas de interés, comisiones y el CAT antes de decidir qué financiamiento contratar Tómalo en cuenta, hay tarjetas que cuestan más solo por el estatus que denotan Por ejemplo, las de pertenencia a universidades o clubes deportivos y las llamadas Gold o Premier Ya que sus tasas y anualidades son muy elevadas El error número 8 es No obtener rendimientos por el ahorro Sí, porque no basta con tener ese guardadito para darte tus gustos o cubrir imprevistos Si lo tienes debajo del colchón o en una cuenta bancaria, debes saber que la mayoría de esas cuentas Ofrece una tasa de rendimiento inferior a la inflación Por lo tanto, con ambas opciones tu dinero pierde capacidad de compra Haz a un lado la desidia En los bancos también hay opciones de inversión Te conviene preguntar, asesorarte y comparar con la finalidad de elegir la opción Que mejor se adecúe a tus necesidades de disposición de efectivo Y sin que tu dinero pierda valor Esto es invertir de forma inteligente Toma en cuenta que si una institución te ofrece una tasa elevada Podría implicar un alto riesgo para tu dinero Por eso debes buscar la combinación de plazo y tasa ideal para ti Error 9 No cancelar las tarjetas de crédito que no has solicitado Pero que sí te han llegado a tu domicilio Y generalmente se debe a negligencia o descuido de nuestra parte Pues aunque no las utilices Algunos bancos pueden cobrarte la anualidad Y si no la pagas, esta deuda puede crecer y llegar a convertirse en un problema financiero Y 10 Aunque lleves tus finanzas sanas, podrías lamentar no revisar tu historial crediticio Recuerda que con el robo de identidad Los delincuentes pueden hacer compras o solicitar algún crédito a tu nombre y no pagar En consecuencia, cuando tú necesites un financiamiento, te lo negarán Tienes derecho a solicitar tu historial ante el buro de crédito de forma gratuita una vez al año ¡Aprovechalo! Si deseas más información para sanear tus finanzas, para lograr ahorrar y prevenir riesgos, visita el portal de Profeco Además, en la página de Conducef, podrás encontrar varias calculadoras que te ayudarán a comparar opciones de financiamiento Como ves, planear y poner más atención a tus decisiones financieras te puede evitar gastos innecesarios y mejorar tus finanzas personales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!